Siza es una bolsa de DJ Alexander Meeks, para que te mojes mucho amor. Canal Oficial con Tieto en Zona Norte, soy la chica. Oiga, yo tenía un sapito, mano. ¿Quién me lo robó? Quiero verlo pa' matarlo, que le cueste una salsa como que siempre ahogalo. Como que si soy un chef, tráimelo, pensá al salo. No es que yo ni para que sea fea, es que feo con feo como que no tripea. Y a mi manita no le da como no sea. Pero como sea, estamos aquí, vamos a hacerlo donde sea. Amaneció y todito enganchado. Y aquí ninguna es fea, estamos todos emborrachados. La más fea era un sapo, no un sapito campado. Con la cual yo me había tropezado. Mejor dicho, yo me había tropezado. Mejor dicho, me pincó, me pincó. Yo pensé de una vez en el travesti detectado. Oye, yo corrí, vi un sapo flotao. Y yo pillado con pelo, me recueve mi sapito. ¡Ay! Ay! 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 ¡Eh! 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 ¡Era! ¿Sabe qué? ¡Sigo siendo el más loco! ¡Ja! ¡Échale sabor! ¡Bailotea! 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 May, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga ¡Bailotea! ¡Colectivo Oriente Flowbeam! De los verdaderos innovadores del oriente ¡Suéltala! ¡Bailotea! 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 Fundo pa' uno voy pa' ya, cosas tan ricas no por los días se dan Voy sin miedo, voy pa' ya, no a todo el mundo se le da Fundo pa' uno voy pa' ya, cosas tan ricas no por los días se dan Yo sé que tú quieres, yo abajo y yo arriba, vivo con tu amiga Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y yo arriba, vivo con tu amiga Canal oficial, un fiatón, zona norte, full HD Oye, este es un baby, tiene el tío Reggae Music Le mando un saludo a DJ Alexander Mix, el duro de Toluca Móntala papi Colectivo Oriente Flowbeat, de los verdaderos innovadores del oriente